Aquí América es un gustazo recibir al Dr. Santiago Cedré. Bienvenido. Placer que estén aquí con nosotros. Gracias por el placer. Tiago, bienvenido. A los compañeros nunca los había visto tan atentos, ¿no? Están muy atentos. Están todos aquí tomando notas. Sí, si tienen preguntas, háganlas, chicos, ¿eh? Está bien. Es muy importante, además, aprender y saber. Claro, obvio. ¿Cómo no? Y la gente va perdiendo el pudor para hablar más del tema del sexo, porque antes era todo un tabú, se hablaba como escondilla. Por suerte, cada vez está más sobre la mesa, cada vez hay más espacios donde se habla de esto, los padres hablan más con los hijos. Los padres, sí, la educación sexual ha ganado... Los hijos preguntan también más acá, ¿no? Y hablan más con los padres. Hay más demanda de información. Hablan con más naturalidad, me parece. Exacto. Sí, por suerte. Se han naturalizado y las investigaciones un poco médicas también han traído a lugar nuevos tratamientos, nuevos enfoques, nuevas formas de entender y comprender el comportamiento humano más complejo, que es la sexualidad, ¿no? Claro. Cómo cambia a lo largo de las etapas, a lo largo de las estaciones, a lo largo del momento en la pareja. O sea, uno, cómo se relaciona con su sexualidad y cómo manifiesta eso con la pareja también es algo que va variando. Y qué hace a la salud sexual, del vínculo de la persona. Tenemos salud corporal, espiritual, emocional, y una salud sexual que también tenemos que atender y que poder promovernos y que cuidar. ¿Es un mito o es una realidad eso de que se vienen los calores, se viene el verano y hay más vida sexual que de repente cuando es invierno? Sí, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad que la experiencia clínica, uno se lo va diciendo, pero hay mucha investigación científica que cuenta un poco cómo cambian, cómo cambia a nivel neurobiológico el cerebro en función de las horas de luz, en función del calor, van cambiando los neuromediadores. A veces la dopamina, la oxitocina, que son los grandes marcadores de la excitación, aumentan con las horas de luz. Y por ejemplo, con mucho tiempo, muchas horas de oscuridad o de frío, aumentan otros mediadores, la serotonina, que implica, por ejemplo, lo que es la tendencia a la depresión. La depresión en los países donde hay poca luz, por ejemplo, o la euforia del país donde hay calor pero inmediatamente, o las horas de sol. Y en los uruguayos también. Cambia un poco lo que es la respuesta sexual en función de eso. Hay una respuesta neurofisiológica y neurobiológica, acorde a la temperatura ambiente, acorde a la luz, de la mente a las horas de luz, y también hay otros mecanismos que también dependen de eso, ¿no? Por ejemplo, lo que es cuando uno viene el calor, los inductores visuales, que cambian totalmente. El inductor visual, sobre todo, para el estereotipo de respuesta sexual del varón, que se activa tanto por lo que ve. Es una estimulación también, obviamente. Es una estimulación que el inductor aparece y esto desencadena toda una respuesta que termina con más propensión a la actividad sexual. Las chicas van por la calle, lo ven a Maxi de la Cruz en invierno, todo abrigado, no pasa nada. Lo ven ahora en verano y olvidate. Es un símbolo sexual. ¿Y el zunga? Eso es importante, claro. Pero los estímulos... La ilusión visual, sobre todo, porque en los estereotipos de género, la mujer se activa mucho más desde el punto de vista sexológico por cómo se siente. Muchas veces lo que la mujer más le determina para empezar un encuentro sexual, es la necesidad más de intimidad, cómo se siente con su pareja, nivel de encuentro que siente, si se siente amada o no, si se siente que están en concordancia o que hay armonía en el vínculo o el escenario. La sexualidad femenina es altamente contextual. ¿Cómo está el escenario? Si los chicos están al lado, si está sonando celular... Una gran diferencia, en la mayoría de los casos, con los hombres, que no necesitan de todo ese entorno, es más concreto. Es otra sexualidad, los estereotipos de sexualidad. El hombre se activa por lo que ve. Por eso, a veces, la pornografía es mucho más efectiva en el varón que en la mujer. Porque el estímulo visual provoca la cascada neurobiológica más en el varón que en la mujer. La mujer es el inductor, es notablemente superior el sentirse con ganas de, con quien está, la comodidad que siente y el contexto y el lugar donde está. Eso es una diferencia. Entonces, para el varón, el estereotipo masculino que tenga más inductores visuales predispone a la respuesta sexual, predispone al interés y a lo que es la libido. Eso es un factor importante. Y otro factor importante es los afrodisíacos naturales que aparecen en el verano. Por lejos, el principal afrodisíaco es el amor, siempre. Es lo que más activa a la persona a encontrarse desde el punto de vista de la intimidad. Y el segundo factor importante es el tiempo. El tiempo con el que uno dispone para el encuentro con su pareja o con la sexualidad. Y a veces las vacaciones es un tiempo preferencial, que no es lo mismo cuando uno está corriendo o está atendiendo otra cosa. La cabeza también otra cosa, el trabajo, va, venido, y la casa está de vacaciones. Eso, estás en reposo, ya no están las mochilas, los chiquilines, las viandas, el surtido. Bueno, hay un tiempo preferencial para el encuentro. Esto que juega muy a favor. Para algunas parejas que uno acompaña, en lo que es la terapia de pareja, juega muy en contra. Porque muchas parejas en momentos de las vacaciones, más de ser un momento de encuentro, es algo que se padece. Muchas veces en la pareja puede funcionar gracias a la vorágine diaria y al ritmo diario. Y cuando no están todos los temas que están sobre la mesa en el diario vivir... Lo que pasa es que ahí te encontrás con el otro. No sabes qué hacer, claro. Te encontrás con el otro y contigo. Entonces, ya no vamos a hablar del trabajo, cómo te fue. Vamos a ver lo que somos y cómo estamos. Y eso a veces, cuando la pareja viene tecleando o viene con alguna dificultad, el tiempo de ocio a veces es algo que hay que prepararse para. Muchas veces en la consulta, las pacientes me dicen, en realidad tengo miedo qué va a pasar en estas vacaciones. Porque encontrarnos, bueno, hay mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vamos a pelear más? ¿Qué vamos a hacer si no podemos ocupar nuestros vacíos o nuestros desencuentros con los temas del diario vivir? Pero también puede ocurrir que se encuentren otras cosas, ¿no? Para hacer. También está eso. Eso es como la contracara, ¿no? Claro. A veces, muchas veces, en la pareja... Mirá qué bueno, yo qué sé, hicimos un paseo, lo disfrutamos, mirá qué bueno. ¿No nos podemos tomar el tiempo cuando estamos en esa vorágine que vos decís para hacer exactamente lo mismo? Exacto, exacto. Eso que es la actividad recreativa o el divertirse juntos. ¿Tan necesarios? Claro. Por lo general, para que la pareja pueda sostenerse en el tiempo, obviamente, la dosis de amor, pero la dosis de diversión, de aventura, el proyecto en común tiene que estar la amistad, tiene que estar el divertirse juntos. Entonces, en eso, lo recreativo lo aconsejamos mucho en lo que es la terapia de pareja, ¿no? Bueno, hacer cosas que los diviertan, que los haga reírse juntos. O por otra cosa, el tiempo preferencial de la pareja con la pareja. Entonces, poder ajustar un poco la dosis de padres, la dosis de compañeros de trabajo. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y el momento de las vacaciones es un momento que hay que prepararse para eso. Bueno, consulta. Pero, pará, porque también estamos hablando de la pareja, pero también estamos hablando del tema sexo en el verano. Hay gente que no está en pareja y esas relaciones que se dan, ¿no? En el momento que se dan en el verano. Es como decir, ¿sabes? Viste, sos noviazgo de verano ocasional. No me parece que las relaciones casuales se dan mucho más también en verano. Hoy en día se dan todo el año. Sí, claro. En realidad, lo que pasa en el verano, pasa en el verano que hay más, quizás, más motivos de encuentro, ¿no? Hay como una euforia diferente. Más salidas toda la semana de noche. Más salidas de noche. A veces eso trae más facilidad. A veces ya no es tanto de la capacidad de las redes. Pasa más por el encuentro en fiestas o el encuentro en la playa o el encuentro en las vacaciones que hace que uno tenga más posibilidades de sociabilizar. Y ahí vienen las sexualidades recreativas, ¿no? Que a veces tiene mucho de positivo y trae a veces el verano más el tema de los consumos, ¿no? Que es un hecho a tener en cuenta. El verano a veces trae más consumo de algunas drogas, el consumo de alcohol, el consumo de algunos tóxicos que a veces alteran un poco lo que es la respuesta sexual. Entonces, en ese sentido, está bueno pensar lo que siempre nosotros como sexólogos promovemos, que es el concepto de salud sexual. ¿Qué implica la salud sexual? Y bueno, poder tener experiencias sexuales que me permitan comunicarme a través de ellas y que me permitan realzar lo que uno es como persona, la comunicación, el amor, que permitan realzar el placer por el placer, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de promover. Lo que es el concepto de salud sexual. Que para eso pasa por la educación, como decíamos hoy, por cómo uno se formó, por la historia sexual de uno y por los permisos que uno es capaz de darse en los momentos de encuentro, ¿no? Está la sexualidad en pareja y está la sexualidad más recreativa que dependiendo un poco de los valores de cada uno es como uno opta por eso. Esto que hablamos de relaciones sexuales cuando llega el verano, es un estudio basado en el 2010, ¿no? Sí. Entre el 2010 y el 2011. ¿Cómo viste el proceso todos estos años? ¿Vos ves mayor relacionamiento sexual, más liberación, sobre todo para la mujer, o no, ves que hay como un retroceso? No, o sea, hay un proceso de avance en ese sentido. ¿En avance en qué? En que se habla más, como decíamos hoy, los temas están más sobre la mesa y por suerte cada vez la doble moral va quedando más olvidada. Aquello que se aplaudía en el hombre, se condenaba en la mujer, eso se está visitando cada vez más. Pero para el estrés no hay más consultas, de repente, el estrés cotidiano, de cada vez más cosas, más trabajos, más... Sin duda, cada vez se consulta más en sexología en general y cada vez la sexualidad se ve vinculable a esas cosas, vinculada a lo que es el estrés, a lo que es el correr sin parar, a lo que, ¿sabes qué? También la gesta de psicofármacos, muchas veces vemos que el estrés trae el fármaco para dormir, el fármaco para estar más tranquila, o el fármaco para quitarme la depresión. Ese es un tema importante. Cuando las vacaciones empiezan después de fin de año y no es menores, la tasa de depresión, porque en fin de año es un momento de evaluación, donde se reactivan todos los duelos, donde a veces no es fácil pasar las fiestas para muchas personas, donde hay ausencias que quedan en manifiesto de personas o de proyectos, o frustraciones de proyectos que tenía durante todo el año y que el momento de evaluar a fin de año no lo pude concretar. Entonces, la tasa de consumo de antidepresivos aumenta notablemente sobre lo que es fin de año y las vacaciones vienen enseguida después cuando se toman en el verano. Entonces, es todo un tema, ¿cómo se ve influenciado por eso? Por el correr, por el consumo, por cómo cambian las hormonas cuando uno corre, la ansiedad crónica, cómo se dispara, y por los fármacos que uno toma para quedarse más tranquilo. Eso impacta notablemente la sexualidad. Volviendo a lo que decía Cuca recién, ¿la mujer tiene más liberación en el sentido de poder vivir su sexualidad sin ser juzgada si quiere estar con alguien porque quiere estar de manera casual? La mujer, por suerte, en este momento está mucho más cerca de sentirse más liberada que lo que era 10 años atrás. Pero todavía queda mucho por recorrer. Por suerte, la mujer ha ganado espacios en eso y en derechos, ¿no? De poder vivir una sexualidad sin ser juzgada, como debe ser. Pero todavía nos queda, todavía la doble moral está, todavía la educación sexual restrictiva en la mujer todavía se sigue manifestando en la edad adulta. Sí, pero creo que también, más allá del avance de la mujer, el hombre también tiene que empezar a cambiar esa cabeza de ese prejuicio que hay. Nada, todos podemos vivir la sexualidad como queremos y nadie... O sea... El límite del género, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa con la tercera edad? Porque también, con una edad que uno decía no, no llega a cierta edad, ay, no, que no se den un beso, que no puede ser. Y hoy en día ves como mayor expresión en la tercera edad. Por suerte. La sexualidad, que no hablamos de genitalidad, sexualidad, hablamos del erotismo en general, de la mirada, de agarrar la mano, de una caricia, de un beso. Entonces, en eso, por suerte, cada vez se habilita más. Los mitos que habían con respecto a la sexualidad en la tercera edad, es que cuando uno llegaba a terminar de edad, ya se había vencido la respuesta sexual y era normal no funcionar. No se renova el carnet. No se abrazan, no se hagan besos, no se hagan nada. Como la libreta conducida. Claro, ya está. Y no, por suerte, cada vez se habilita más espacios sociales donde se condena menos. No es ya, no es, ¡Ah, mirá este viejo verde cómo está! Y no, sin embargo, el derecho a expresar el placer y habilitarse para. Muchas veces en la tercera edad, los que más se inhabilitan, uno ve en la práctica de la consultatividad, son los hijos. Los hijos del viudo, de la viuda, que se vuelven a encontrar, con parejas nuevas, quienes no habilitan, porque uno no piensa que la sexualidad puede estar y debe estar para lo que es la salud de la persona, en realidad los beneficios, cuanto más satisfacción sexual hay menos tasas de depresión, menos tasas de ansiedad, menos índices de infarto, alteraciones de la salud, porque es muy positivo la vivencia de la sexualidad, a nivel orgánico y a nivel espiritual, estamos hablando del encuentro en la pareja, muchas veces con las mujeres, como decíamos hoy, que son más condenadas desde el punto de vista social, la difusión sexual más frecuente de la mujer en todas las etapas de la vida es la pérdida del deseo, es el deseo sexual hipoactivo. ¿Y eso se puede solucionar? Eso se arregla, sí, claro, hoy por hoy, por suerte, en lo que es la medicina sexual ha ganado mucho espacio, se estudia, se investiga, a veces son causas exclusivamente psicológicas y muchas veces son causas orgánicas, donde hay que ver determinadas alteraciones hormonales que provocan la pérdida del deseo. Pero muchas veces después de la maternidad también las mujeres sufren una alteración importante. Sí, totalmente, a nivel hormonal y a nivel del impacto psíquico, porque uno a veces se pone en modo madre y no está en modo del erotismo, de vincularse con su sexualidad. Y la lactancia, ¿no? Todo lo que conlleva también todo ese periodo. O el estrés posterior y los cuidados del bebé y el no compartir la equidad de género, compartir cuando es una pareja heterosexual, compartir un poco los roles, ¿no? Ahí va un poco lo que decías hoy, de repente la mujer está en todas, tiene varios satélites a la vez en ese momento y el hombre bloqueó y es aquí y ahora. Sí, mucho más concreto en realidad. La mujer al ser más contextual está más determinada por un montón de factores que hacen, ¿no? A veces cuando va la pareja y es una pareja heterosexual, y va el varón y dice, bueno, ella en realidad nunca tiene ganas, estamos con un problema acá, porque hay una relación de oferta y demanda que está complicada. Y uno cuando piensa, bueno, Bárbaro, pero ¿tú qué haces para que ella tenga ganas? Porque es ella que no tiene ganas y te la lleva a la consulta, arréglala y vea que le puede dar un montón. ¿Qué estás haciendo? Porque ¿qué estrategia de seducción está? ¿Cómo estás manejando los inductores sexuales para ella? Lo primero, no es lo que es como te veas, es cómo se sienta, cómo la hace sentir de especial, de amada, para poder provocar luego la relación sexual se trabaja mucho tiempo antes, no es algo que uno toque timbre y se activa. Eso puede pasar en la psicología masculina, que puede ver una película porno y se puede activar. Pero la mujer es distinta. Entonces todos esos factores se tejen a la hora de trabajar en lo que es la problemática del deseo en la mujer y en todas las etapas, como tú decías, hoy siempre hay relaciones sexuales que van cambiando de frecuencia, cambian con lo estacional, cambian con el momento que uno está viviendo, porque uno se vincula con su sexualidad diferente a cómo está, cómo está uno y el deseo depende de cómo está el vínculo también. Yo digo siempre que es el barómetro de la salud, de la relación. Si el deseo está en rojo, si está mal, bueno, trabajemos acá que hay cosas para poder mejorar y apuntar a lo que es la salud sexual del vínculo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, invitado. Un placer tenerte aquí con nosotros. Terminamos acá y vamos todos a una consulta contigo. Gracias. Pausita y ya venimos con más desayunos. Dale. Finalmente. Finalmente. Ahem.